Salentón Salentón como era viejo, le cortaron el pellejo y le hicieron un tambor, y le hicieron un tambor lo tocaban en Castilla y se oía en aradón y se oía en aradón que sí Toca compañero, toca Toca compañero, toca El tambor de San Antón Toca lo de Estela